Con la autonomía en este país, por eso estamos en la calle, porque queremos a los surianos en vez de prestarle a su ética y a su conciencia. ¡Nos vemos la suria, nos diremos a justicia! ¡Que viva, Vito! ¡Que viva, Vito! ¡Que viva, Vito! ¡Si el pueblo lo que quiere es cambiar de presidente! ¡Vamos a preguntarnos si con esa constituyente nosotros podemos ahora dejar de tener inseguridad en las calles! ¡Vamos a preguntarnos si a través de esa constituyente van a dejar de morir venezolanos en protesta! ¡No!